hola chicos cómo están estamos en el segundo vídeo de este día y porque estoy en creativo y estoy en un mundo plano es que como vieron en el título vamos a hacer cómo hacer una casa en una casa para survival que nos va a fusionar muy bien lo que lo que necesitamos entonces los materiales son tablones de abedul cuatro stacks de madera de jungla las costillas de madera de jungla ahí está la piedra pero la piedra ahora pueden ser piedra normal tierra pero si están cerca de un lugar de tierra perfecto mejor entonces listo primero ponemos las trampillas deben ser como cinco una dos tres cuatro no deben ser cuatro no más cuatro después ponemos una dos tres una dos tres una dos una dos listo así debería ser una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve listo ahora ponemos esto aquí y el otro para aquí también listo y ahora ponemos ahora ahora vamos a saltarnos como cinco o ocho bloques a ver seis ocho o diez bloques lo que quieran hay que contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez yo creo que diez estaría bien ahora 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 hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince diecisiete quince diecisiete 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 dieciocho diecinueve veinte pero diecisiete bloques o si quieren puede ser más y ahora y ahora y ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete 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 pero yo recomendaría mejor catorce 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 o doce eso recomendaría yo porque como ven la casa es muy grande pero igual se ve bien eso recomendaría yo ahora hacemos ahora saltamos estas partes y ponemos una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez diez ocho pero pero de las dos queda bien bueno yo diría que serían unas diez para arriba y otras diez para arriba una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 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 por arriba y aquí el primer error bueno no nos confundimos en ninguna parte y si y si y tal vez si tal vez ya entonces ya subimos chicos ahora así era y ahora y ahora hacer esto recuerden esos bloques lo quitamos porque ya ya nos sirven quitamos estos bloques y ahora falta hacer esto listo rellenar completamente así quedaría con arena la cocinamos y debería quedarle cristal una una tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte veintiuno veintitrés veintitrés de cristal se necesita y y se me olvida una parte deberían hacer esto miren una dos tres cuatro un esto ya no hay que ponerlo porque y así y así le debería quedar pero todavía no termina la casa falta el techo entonces esta parte se me olvidó hay que poner el techo y ponemos escaleras ahí le pueden poner de cualquiera pero yo le voy a poner yo le voy a poner de jungla y le voy a poner de jungla chicos entonces entonces le voy a poner de jungla bueno yo pongo de robo el mundo piso y todavía falta el piso por eso tenemos la piedra pero si no tienen piedra eso para mundo survival puedes utilizar la piedra cuando la minas pero yo voy a utilizar esta piedra porque así queda mucho más bonito entonces tres tres dos uno y listo chicos aquí estamos con la piedra y si quieren pueden decorar su entrada yo le yo le puedo poner le pueden poner igual que yo porque igual esto es como difícil de hacer le pueden poner yo realmente no le voy a poner nada de entrada no entiendo para que hice esto pero si le pueden poner cualquier decoración que quieran y ahora falta el techo ahora si listo ahora si chicos listo así se fría por mientras ahora si ahora si ahora si chicos ahí hacen el techo bueno 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 chicos ya estamos terminando el techo bueno si chicos estamos terminando el techo para terminar la casa y pueden ponerle cualquier decoración camas cofres y les recomendaría algo para que quede más bonito y más y más y más y más y que la casa la pueden hacer de cualquier forma le falta le falta la última ahora si chicos la última y este es el último video de hoy y mañana va a haber más el segundo video de minecraft enseñándose una casa y tres ahora donde estén arriba tienen cualquier tipo de madera yo pongo este tipo de madera pero pueden colocar cualquier madera y y y arriba le ponen otra madera más o si quieren le pueden poner la misma madera yo le voy a poner la madera de jungla y subimos unos cuantos y así les quedaría la casa muy bonita me ha costado demasiado les quedaría muy bonita por dentro y aquí termina el video chau todos suscrívese denle like que te vean el campanita chau